Bien, nos encontramos con otro video químico-orgánica. Si ustedes se fijan acá tenemos los compuestos pero esta vez si lo tenemos en forma de figuras, lo mismo acá, en forma de figuras. Bueno aquí tenemos un hexágono, si ustedes se fijan, y aquí tenemos un pentágono, que son cinco lados. Vamos a ir a la parte química, eso es un poco la parte del dibujo nada más. Tenemos que buscar el nombre de esta figura y también el nombre de esta figura. Siempre al igual que conmigo me dan la estructura de todos los carbones en forma lineal, yo debo también enumerar las partes aquí para saber en qué posición están los compuestos. Siempre e igual que en la primera parte que hice esto de química orgánica, se busca el compuesto que está con mayor cantidad de carbonos y los sustituyentes que están más cerca de ese compuesto. Por lo tanto, si ustedes fijan acá tengo tres carbonos, aquí tengo uno más cerca, si tomaría la numeración de acá hacia acá no me serviría, porque acá tengo, si tomo aquí tengo más cerca este, por lo tanto siempre tienen que hacer eso. En el de más carbono entonces colocamos aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Recuerden que esto suena hexágono, por tanto tiene seis lados. Entonces una vez que ya definí uno, ¿cierto? en donde vamos a comenzar, empezamos a colocar el nombre a los compuestos que tenemos aquí en esta cadena principal de química orgánica. Aquí tenemos tres carbonos. Lo mismo se hace como en todo tipo de ejercicio de química orgánica, siempre el nombre por orden alfabético. Aquí tengo, ¿no es cierto?, tres carbonos. Este recibe el nombre de propil, con tres carbonos. Aquí tengo dos carbonos, refiero el nombre de etil, ya que tengo un carbono, metil y metil. Y como es en orden alfabético, entonces comenzamos aquí. Posición cuatro, guión, etil. Guión, aquí, ¿no es cierto?, aquí tengo un propil, pero aquí tengo metil. Entonces, sigue metil. Tengo dos metiles en la posición dos y en la posición cinco. Por lo tanto, dos coma cinco, y como son dos metiles, se coloca dimetil. Y en el uno, ¿no es cierto?, colocamos el compuesto de tres carbonos, que este es el propil. Ahora, nos falta colocar el nombre de la cadena principal, que es esta, la cadena principal. En este caso, este es un hexa, ¿no es cierto?, podría ser hexadecano, pero como tenemos un anillo en su interior, este viene a tomar el nombre de benzeno, porque se convierte en un compuesto aromático. Por lo tanto, un propil benzeno. Y ahí estaría el nombre completo de esta cadena de carbonos e hidrógenos. Ahora, aquí en la dos, ¿no es cierto?, hacemos lo mismo. Buscamos, ¿no es cierto?, la posición inicial, en donde haya mayor cantidad de carbonos. Y como está visto, acá tenemos la mayor cantidad de carbonos aquí, en esta parte, entonces el uno iría ahí. Y el dos acá, tres, cuatro y cinco. Entonces, ahora, comenzamos con los nombres, tal como lo hemos dicho anteriormente, tenemos dos carbonos, eso se llama etil, está en la posición uno, por lo tanto, uno etil, ¿no es cierto?, y el otro radicado sustituyente que tenemos es CH3, que es el metil, y tenemos en la posición uno y en la posición dos. Por lo tanto, colocamos uno coma dos, como son dos metiles dimetil. Ahora, ya colocamos, ¿no es cierto?, los nombres de los sustituyentes, de los radicales, pero ahora, tenemos que colocarle el nombre de la cadena principal que viene siendo este penta. Y como este es un pentano, y como es simple, no es como ese, entonces esto recibe el nombre de ciclo pentano. ¿No es cierto?, y es el nombre de la cadena principal que es esto. Yo creo que esto es, le va a servir a los estudiantes, para que lo revisen, lo estudien, y les vaya mejor en la materia de química orgánica. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.